Con un emotivo homenaje se recordó al fallecido escritor y poeta Heraclio Cepeda, por lo que familiares, amigos, colegas y público en general, reconocieron la trayectoria y aporte literario del narrador nacido en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. En el marco de la décima quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señaló la trascendencia de su legado. Y yo creo que eso es lo que nos deja Heraclio Cepeda, una vida abierta, unos cuentos que vamos a leer durante muchos años, vamos a seguir buscando en los cuentos de Heraclio. Otra cosa también extraña en nuestra literatura que es mayoritariamente solemne, Heraclio era un escritor mexicano con un inmenso humor, una virtud en nuestras letras, no es el único desde luego, pero sí es escaso. Y es un humor que no significaba frivolidad, es un humor que lo que abre es las puertas de la inteligencia, también se habló de su vocación de narrador de cuentos, donde exaltó siempre la universalidad de los chiapanecos. Cepeda fue muchas cosas en la vida, pero su labor fundamental fue la literaria, cuya firma de casa fue esa pasión, ese perfeccionismo con el que a través de la narración oral brunía, los relatos que posteriormente vertía en la palabra escrita. Gran lector era un apasionado de Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós y del Popol Vuh. Con la consigna de que el mejor homenaje para un escritor es leerlo, el homenaje a Heraclio Cepeda transcurrió entre lecturas de fragmentos de sus cuentos. Matías no desesperaba, aguardó tres años para recoger el cadáver de su hijo Quinto, que le mataron en la montaña. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.